Hola, en este vídeo número 34 de Vive el Basque os hablaré de un sistema de ataque contra defensa individual que consta de tres elementos del juego. Un doble drag, un fake and off y un hammer. Pero vayamos paso a paso. En el primer diagrama pueden ustedes apreciar el doble drag, que no es ni más ni menos que dos bloqueos directos consecutivos al jugador con balón. En este caso al jugador número 1, bloqueo directo del número 2 y del número 5. A la salida de cada bloqueo podría haber opción de tiro o entrada. El movimiento continúa de manera que el número 4, cuando ve que el base número 1 sale del doble bloqueo, se cambia cortando el diagonal de lado. El número 3 permanece en la esquina. Continuamos con el segundo diagrama. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí ocurre que el base número 1, que está en posesión del balón, va a realizar un falso mano a mano, un fake and off. Es decir, va a hacer como que le va a dar el balón al número 3, pero no se lo va a llegar a dar. Después de hacer ese falso mano a mano, el jugador número 1 penetra en dirección a canasta. Al llegar a la línea de fondo, va a tener dos opciones de pase. La primera es una opción de pase a la esquina, aprovechando el hammer, que no es ni más ni menos que el bloqueo ciego que hace el pivot número 4 al 2 para que se quede liberado en la esquina. Ese bloqueo ciego vertical se llama un hammer. Jugador número 2 podría tirar de 3. Pero también el número 1, cuando penetra, tiene la opción de pasar al jugador número 3, que va a recibir en el codo del perímetro un bloqueo indirecto para poder llegar a la parte central del perímetro y tirar de 3 o de 2 o penetrar. El sistema de ataque se compone de tres aspectos del juego hoy día esenciales. Doble drag, dos bloqueos al jugador del balón, fake and off, es decir, un falso mano a mano, y un hammer en la esquina contraria a base de un bloqueo ciego en vertical. Espero que os haya gustado el vídeo.